Vámonos hoy en esta noche Impresionante Omar Rojas No manches Impresionante Omar Rojas El Salón de la Alegría Impresionante Omar Rojas Ánimo señores Por eso es el poder Impresionante Y que rega yo ¡Vámonos! Impresionante Omar Rojas Para la hermosa Dini Valdés De Nava Las Ananas El Padrino Los Goyegos de la Tierra Impresionante Omar Rojas Para el Dios Fili El Aceite Pujo Somos la bella Lucy Impresionante Para mi compadre Parca Y mi hermosa Liza Siempre con la falia Los Goyegos de la Quinta ¡Ey Padrino! ¡Nacho Gutiérrez! ¡Muy bien y Valdés! Impresionante Omar Rojas La paso Digo mal de tiempo Los que bailan bonito Se pasan a retirar Y de ella Impresionante Que no me gusta así nada más Todos los chocorromanes Que no me gusta ese rojo Chaco chino y ese viejo ¡Pumpa y el lunes! ¡Pumpa y el gordo! ¡Primo y el chimino veto! ¡Pumpa y el gordo! ¡Pumpa y el gordo! ¡Pumpa y el gordo! Yair y Oliver Mocini y el char Fearna ¡Pumpa y el gordo! A Miri Bicho Para el cocho cuerero En la banda de los lujos ¡T çeken en hermosa! Y siempre con la falia Impresionante Omar Rojas Para dulcecitos Martínez Y su amor 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 El famoso Checharrín, la máquina sexual, durmiendo allá en casita Pido el fondo, si te gusta el fondo, el cleto, la elegancia de Shonaka Impresionante, o no roja, que también lo te gusta Tienes que mochar, la hermosa Nancy, con Luquita la Bella Impresionante Llegó mi compadre el oso, y toda la fuerza ebria Charlie, Yael y el Chilo, el oso Santarita Los piratas de la muerte, o no roja Para el de las carpas elegante, Martín Guzmán Propia alegría, el number one De Ángeles Martínez Inicia Para ver este mal, y fieles veces Las hermanas veneno Quizás si son golpeadoras, mire Impresionante, o no roja Ya verga llegaron del sabor, su precioso Matías Que pegó en la faria, vamos a ver Vieron todo por ti, su amor rapita a mí Me gusta así, nada Que pegó en la faria, impresionante Que mirala, mirala la paz Pido el fondo, a ti te gusta el fondo, la blanche Impresionante, Omar Rojas El sonido más llanto, va a escenar pantallas nuevas Y la faria también, impresionante Que es todo el fondo, a ti te gusta el fondo, que también yo te gusto Que cooperar, que el vento y la tóxica, de la faria, y el barrio San Antonio Impresionante Impresionante Agoniza se va Para Yafir Callecanos del sabor Aguas de Puebla Aguas de Puebla